Cumbia Y esto es La banda de pasión Con Marito, Marito Sabes que es mi amor sin ti Yo pido en los de la pelea y soy londrina Yo londrina Cómo haces que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Yo londrina Yo londrina Y lo sumieron con las calmes de arriba Lo sumieron con las palmes de arriba Porque llegó La banda de pasión Con Marito, Marito Yo londrina si sabes volar Yo londrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y fuertes junto a mí? Yo londrina si sabes volar Yo londrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y llamas otra vez? 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 El Adri Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar Amor que me hace soñar ¿Cómo dices? Linda, linda, tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda, tu boca me fascina, linda Morosa yo te quiero, nena Te quiero con el alma